Mica, jugador de la Selección Canaria. Rafa, ¿cómo has visto el papel de la Selección en estos dos primeros partidos de la Copa del Atlántico? Ha sido un papel bastante intenso, muy bueno. Se ve que somos unos jugadores bastante comprometidos con esta Selección. Allá ante Portugal hicimos bastante de gaste físico, sobre 94 minutos, todo el partido al 100%. Y hoy se ha notado un poquillo, pero como he dicho antes, tenemos compromisos y hemos intentado que no se noten. ¿Cómo te has visto tú en el plano personal, en los dos partidos? Me he visto bien físicamente. Hoy en este partido contra España, a lo mejor en los últimos 15 minutos, 20, me preguntó hasta el míster cómo estaba. Le dije que estaba ya un poco a los pies pesados ya. Y nada, esperamos ahora recuperar el día que viene. mañana para estar a tope y para el viernes. En el primer partido, dos goles, fuiste el protagonista de esa victoria frente a Portugal. ¿Cómo te viste? Bien, bien. Gracias a mis compañeros, la presión que hicieron. Tuve la oportunidad de coger dos balones y por suerte me entré a puestos. ¿A qué aspira Rafa? Es jugador de primer año, eres de los pocos de primer año que estás jugando en esta Selección. ¿A qué aspiras tú en el fútbol? Aspiro a lo más alto posible, a lo que uno pueda llegar. Siempre tienes la mirada hacia lo más alto y para eso hay que ir a dar los pasos cortos e intentar hacer lo más posible cada entreno, cada partido y superándose cada día. Ok, gracias.